Vamos a orar reverentemente. Señor Dios y Creador de los cielos y la tierra, concédele a este hombre joven que aspira a gobernar por un nuevo periodo presidencial toda la sabiduría de los dioses que sólo es dado a los gobernantes sabios y gustos que se dejen rodear de hombres y mujeres de sentimientos nobles, motivados por una alta vocación de servicio a la patria. Hombres y mujeres ínteos que inspiren confianza, hombres y mujeres que sean tan leales a la verdad como la brújula al polvo, hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos o se hunda la tierra, funcionarios comprometidos con su visión presidencial, arropados del coraje y el valor que requiere servir con honestidad y transparencia. Dirige, oh Señor, su consejo para que ejerciendo el poder con piedad gobierne en paz y con mansedumbre en el nombre de Dios, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de todos y todas por nuestra República Dominicana y por un pacto social por la defensa de la soberanía nacional que procura una perenne política de paz y entendimiento con nuestra hermana vecina República de ti. Presidente Abinader, que el Señor te fortalezca y te bendiga para que puedas ser fiel a la esperanza del pueblo dominicano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.